Con un minuto de aplausos y un mensaje en la pantalla del Estadio Olímpico Universitario, Puma rindió un homenaje póstumo a Rafael Amador, quien falleció el 31 de julio. Previo al partido entre Pumas y Pachuca de la jornada 4, una serie de imágenes del exjugador y extécnico del cuadro Aurea Azul fueron proyectadas en la pantalla con un emotivo mensaje. Posteriormente el sonido local pidió a los seguidores que brindaran un minuto de aplausos en memoria de quien falleció de cáncer. Amador fue integrante del plantel que fue campeón en la temporada 1980-1981 así como de la selección mexicana que participó en el Mundial de 1986. Más noticias en MSN y así les fue a nuestros Killermexas en el comienzo de torneos europeos. Fuente, Juan Fútbol.